¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este magazine socioreligioso de Televisión Mediterráneo que les acerca todas las semanas la actualidad de la Iglesia en Valencia y también los testimonios de personas de nuestro entorno más próximo. Hoy en concreto vamos a contar con uno muy especial, el de un valenciano que es obispo franciscano y que es además misionero, misionero en la selva amazónica del Perú. ¿Qué tal, Mariluz? Muy buenas. Buenos días, Eduardo. Sí, hoy en el plató de encuentros vamos a tener al obispo vicario apostólico de Requena en la Amazonia peruana que nos contará la labor de la Iglesia en esta zona del mundo tan característica y también nos hablará sobre su testimonio allí. Enseguida estaremos con él, vamos a recordar también antes que nos pueden seguir por redes sociales tanto en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia como los perfiles de encuentros en Twitter y en Facebook. Comenzamos el encuentro de hoy. Tu X es mi fe. Y es la casa que me dio acogida. Tu X es mi fuerza para seguir ayudando. Y mi esperanza. Tu X me ha ayudado a salir adelante. Porque detrás de cada X hay una historia. Marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto. Bien, pues entramos ya en materia y dentro de la actualidad de la Iglesia en Valencia. Se ha habido un acontecimiento destacado esta semana. Ha sido sin duda el besamano público a la Virgen de los Desamparados. Un acontecimiento que se esperan muchos valencianos durante todo el año porque es una ocasión privilegiada para poder estar muy cerca de la Mare de Déu y trasladarle todos nuestros sentimientos, nuestras acciones de gracias, también nuestras peticiones. Fue el miércoles pasado. Fue el miércoles pasado, Eduardo. Y fueron más de 30.000 personas las que estuvieron durante casi 19 horas pasando por la Basílica para ver a la Mare de Déu. Desde las 7 de la mañana ya habían 700 personas esperando para pasar ante la patrona. Vamos a verlo. Un año más, en torno a 700 personas esperaban en la Plaza de la Virgen la apertura de puertas de la Basílica para el tradicional besamano público a la Mare de Déu, que cumplía 15 años. Las primeras en entrar, al igual que en años anteriores, fueron dos valencianas cumpliendo una promesa realizada a la Virgen a la que acudieron con más alegría que otras veces y a que este año se han cumplido sus peticiones y querían darle las gracias. El motivo es porque pido por mi nieta, que el año los pido, para que le llegara el trasplante, que estaba en lista de espera. Le llegó el trasplante en noviembre y muy bien, doble trasplante de pulmón, fueron los dos pulmones. El motivo yo es por mi hija y por darle la gracia en especial, porque tenía mucha ilusión en tener un bebé y finalmente esta vez ya ha sido bueno, va a ser bueno. La familia de Emilia también fue de las primeras en besar la mano de la Mare de Déu. ¡Ay! Lo vale. Nada más pido salud y trabajo. Punto. No quiero abusar. Mucho salud y mucho trabajo y ya me conformo. Sobre las dos de la tarde ya habían pasado por la Basílica cerca de 15.000 devotos, mientras centenares esperaban en las filas de la cola, dispuesta en zigzag, y protegidos del sol con paraguas tratando de aliviar las altas temperaturas. Entre ellos, Isabel Merlo, una anciana de 91 años, perteneciente a la Hermandad de Seguidores de la Virgen de los Desamparados, que ha participado en todos los besa mano a la Mare de Déu. Es el primer día que he salido a la calle he venido a ver a la Virgen. Es el primer día que he salido porque he estado de una cabeza en un hospital. Es el primer día que he salido a la Virgen a ver a la Virgen. A todos los besos de la mano he venido. También se acercaron los usuarios de la Fundación Maides que han elaborado a mano el aderezo que lleva la patrona en agradecimiento por su protección y amparo. Lo hicieron acompañados de sus educadores y voluntarios. Somos dos viviendas sutiladas en las que residimos chicos y chicas de Godella y Burgarot. Los dos de Maides quedamos todos los años para venir aquí el 24 y vamos a presentar la mano a la Virgen. Venimos a ver el collar de la Virgen, que lo hicimos nosotros las perlas, lo hicimos con las perlas de los pendientes y el collar. Lo hicimos con manualidades, poquito a poquito, entre todos. Y eso es lo que hemos venido hoy, al beso de la Virgen y a pasar el matrimonio. Hemos también venido hoy a acompañar a los chicos y chicas de Maides en este día tan importante para ellos, en este día del beso de la Virgen, sobre todo porque colaboramos puntualmente visitando las villas, estando con ellos, conociendo dónde viven, conociendo su vida. Y también hemos querido venir a acompañarles en este momento tan significativo. Hoy es importante, más que nada, por el boca a boca, por explicar a la gente de qué se trata, qué es lo que hacemos y todo esto. Y sobre todo que ellos corran un poquito la voz y hablen con otras personas y lo expliquen también a su vez. En fin, lo que podemos. También participaron en el besamano durante todo el día numerosos padres y abuelos con sus hijos, como Melisa y Pedro, que acercaron a la patrona a su hijo Pablo, de tan solo 12 días, para darle las gracias por su nacimiento. Pues una alegría muy grande, la verdad, porque teníamos muchas ganas de nuestro bebé y era emocionante y lo deseábamos con todas nuestras ganas. Y que eso lo queríamos agradecer. Ha sido dar gracias. El año pasado estuvimos aquí y ahora estamos con él. Igualmente se acercaron a la basílica los mayores residentes en la casa de las hermanitas de los ancianos desamparados, acompañados por las religiosas y enfermeras. También participaron cerca de 110 niños, alumnos de educación infantil y primaria del Colegio La Purísima del Grau, acompañados de maestras y padres, así como los niños de dos años de la guardería Beobeo de Torrent, que cada año acuden a la cita. Que esté bien mi familia y que he pedido por mi familia y por mis dos yayas. Le he pedido que le quiero mucho y que me ayude a portarme bien. Pues hemos venido tres cursos de educación infantil y dos cursos de primaria, primero y segundo de primaria. En total, pues unos 100, de 100 a 110 personas. Pues sí, ya llevamos tres o cuatro años viniendo y es un día especial tanto para los niños como para nosotras, las maestras, y por supuesto para los padres. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados con una pulsera de la Fundación Maides en la mano derecha y con un manto de color plata y con bordados dorados recibió a los devotos en el centro del altar mayor de la Basílica de forma ininterrumpida hasta las 2 menos 10 de la madrugada que pasó la última persona. Durante todo el día, tanto los seguidores como la Corte de Honor de la Mare de Déu instalaron en el exterior de la Basílica a sus puestos con artículos con la imagen de la Virgen cuya recaudación se destinará a la labor de acogida a personas con enfermedad mental de la Fundación Mare de Déu del Sinosens y de San Parats, Maides, que también contó con una paraeta donde ponía a la venta colgantes, pulseras y abanicos, entre otros productos de recuerdo. Bueno, qué día más especial, ¿no? Son 15 ediciones las que ha cumplido este año el beso a mano público a la Mare de Déu desde San Parats y como ven nuestros espectadores, pues goza de muy buena salud, ¿no? Han sido miles de valencianos los que han participado. Nosotros ahora, entre los testimonios que les traemos todas las semanas aquí al plato de encuentros, queremos conocer uno muy especial, el de un valenciano que es obispo franciscano y que además es misionero, misionero en la Amazonía peruana, en la selva del Perú. Él es Juan Oliver, es en concreto el vicario apostólico de esa zona del mundo de la que también queremos conocer, cómo actúa la Iglesia en un terreno tan lejano y aparentemente tan inhóspito. Don Juan Oliver, muy buenos días, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación también. No estamos muy acostumbrados a encontrarnos con un obispo y que además sea misionero, pero bueno, usted lo encarna cada día y es así, ¿no? ¿Cómo es la labor allí de un obispo que además de ser obispo pues es todo un misionero, de los pies a la cabeza? Bueno, pues allí somos muchos misioneros en el Perú en concreto hablando y también muchos obispos misioneros en la parte de lo que se llama la Amazonía, toda la parte de la selva tanto baja como alta del Perú, que es un territorio muy grande, aproximadamente un poco más de la mitad de lo que es el territorio del Perú, pues allí estamos unos ocho obispos y podemos llegar hasta diez que todos somos religiosos y están a nuestro cargo iglesias locales pequeñas en cuanto número de fieles, pobres también por lugares donde están, pero muy extendidas, de una extensión muy grande. Todos nosotros también somos religiosos, hay un pasionista, hay un dominico, hay otros franciscanos, un claretiano y así somos casi todos religiosos los que estamos allí en la selva, en la Amazonía del Perú. Usted en concreto, don Juan es obispo, fue ordenado obispo en el año 2004 y tenemos que decir también, para enmarcar lo que es el territorio donde usted actúa, que un vicariato apostólico es una porción, una demarcación eclesial que todavía no es una diócesis, no está tan estructurada como una diócesis, es una iglesia, digamos, en desarrollo, joven. En concreto, el vicariato apostólico de Requena fue creado en el año 1958, aunque ya antes hay una presencia eclesial allí de misioneros. Pero háblenos de cómo es ese vicariato apostólico de Requena. Podemos imaginar, más o menos, estamos viendo algunas imágenes precisamente de esa zona, pues las dificultades que puede entrañar la transmisión del Evangelio en un sitio con la precariedad que nos podemos imaginar que tenga. También tendrá muchos puntos fuertes, también dificultades. ¿Cómo es el contexto de Requena? Bueno, ciertamente da para hablar durante mucho tiempo. Los vicariatos apostólicos, tanto en el Perú como en otros lugares, están situados en zonas más que tradicionalmente se llaman de misión, es decir, lugares donde todavía no hay una presencia muy estabilizada de iglesia o muy consolidada en cuanto a, tanto a clero sea extranjero o nativo y también de unas estructuras muy débiles todavía para su funcionamiento como iglesia. Ciertamente, así son casi todos los vicariatos que existen en el Perú y que yo, pues son los que más conozco. Hay algunos que sí son un poco más desarrollados, en parte porque el lugar donde se encuentran están situados en zonas de más desarrollo que donde, por ejemplo, yo estoy. En concreto, el vicariato apostólico de Requena está situado al noreste del Perú, es decir, en la zona que limita con el Brasil y un poco más al norte con Colombia, un poco más hacia el oeste con Ecuador. son 82.000 kilómetros cuadrados, eso es más o menos como la geografía de Andalucía, es decir, es un territorio muy amplio, 162.000 habitantes con muchísima labor. Pues así es, es decir, es una zona, una parte de la iglesia, una parte del territorio de la Amazonía que se suele llamar la olla amazónica porque es una inmensa llanura una inmensa llanura que durante el tiempo de la creciente de los ríos que eso aquí resulta difícil de explicar pero bueno, es bueno también conocerlo durante el tiempo de la creciente de los ríos llega a tener como un 70% de la superficie completamente anegada, halagada dicen allí, dicen halagado es anegado cubierto de agua. Entonces es una zona inmensa, muy grande como estás diciendo unos 82.000 kilómetros cuadrados y todo en zona baja. Recibe el agua sobre todo la parte del vicariato nuestro de un río que se llama el río Ucayali que forma un poco más hacia el norte con otro río grande que se llama el Marañón forma el Amazonas. Bueno, para los peruanos el Amazonas nace como confluencia de estos dos grandes ríos al sur de Iquitos. Bueno, hablar del río del río Ucayali o del río Amazonas es algo también desorbitante un poco para aquí. Usted lo conoce bien además porque debe coger una embarcación todo un obispo y recorrerla para poder visitar a toda su feligresía. Claro, nosotros no tenemos otro medio de transporte más que canoas, lanchas o deslizadores. No tenemos otra cosa. Allí no hay carreteras, no hay ningún punto, pueblos que se unan por medio de caminos ni nada por el estilo. Y comentaba antes que había varios religiosos, claretianos, nos ha dicho, dominicos, pero los franciscanos llevan muchos años ya en esa zona y algunos de ellos incluso también han sido valencianos. ¿Podríamos decir que hay una tradición franciscana en esa zona del Perú? Bueno, cuando he hablado de los religiosos, en este caso me refería a que los vicariatos son confiados por la iglesia a órdenes religiosas. Por ejemplo, los pasionistas están en Yurimaguas, los agustinos están en Iquitos, los dominicos en Madre de Dios ¿verdad? Y los franciscanos también. Desde el principio de estas iglesias, ¿verdad? Desde este trabajo misional, la iglesia los confió a las órdenes religiosas. Esto ya viene desde el siglo XVII, desde el siglo XVII. Entonces, hay zonas que son más al interior de la selva que fueron incluso exploradas mucho después. Por ejemplo, durante el tiempo de la colonización de América, bueno, allí a la selva nuestra nunca se llegó hasta finales del siglo XVII o incluso del XVIII. No llegó nadie. Y existía un vicariato muy grande que se llamaba el vicariato de San Francisco Solano. que abarcaba lo que hoy son tres vicariatos muy grandes, parecido al de Requena, pues así como tres. Uno piensa cómo sería posible llegar a tantos lugares. ¿Qué haría un obispo para poder llegar ahí? Un obispo, unos sacerdotes, unos religiosos, ¿cómo podían hacer para llegar? si a mí me resulta imposible, ¿no? Con más medios que tenemos, aunque con menos personal religioso si queremos. Pero es así como era. Entonces, en el año 1956, el 2 de marzo, es cuando se creó, porque se desmembró este vicariato grande, confiado a los franciscanos, se desmembró en tres vicariatos, que es San Ramón al Sur, Pucalpa, que es una ciudad hoy en día muy importante, y Requena. Y en este contexto que nos ha contado de la selva, que nos ha dicho que no hay carreteras, que se tiene que desplazar en lanchas, en lo que sea, pero vamos, que no tiene medios de transporte, ¿qué hace la Iglesia? ¿Qué servicio ofrece la Iglesia allí? Bueno, yo diría que dentro de lo que podemos, todo, todo lo que se puede, ¿no? Es decir, yo creo que los misioneros han sido, desde un principio, por ejemplo, quienes han explorado tierras, quienes han acercado poblaciones, quienes han creado cultura, quienes han formado diccionarios, gramáticas, conservación de la lengua, quienes han creado escuelas, quienes han creado pueblos, eso es así, eso es así, y más en lugares como esta tierra de la Amazonía, que la gente vivía probablemente en caseríos muy dispersos, pues tribus o poblaciones nativas, pero, bueno, alejadas porque no había medios de contacto, y los misioneros lo que hicieron fue, bueno, pues llevar, llevar cultura, llevar religión también, llevar progreso y crear pueblos, por ejemplo, el pueblo de Requena se creó en el año 1907, oficialmente, desde 1904, con la presencia de un religioso franciscano, dos religiosos franciscanos, que son considerados los fundadores de Requena, y el padre Agustín López Pardo, uno de ellos, que era burgalés, y después, en el año 22, llegó allí a Requena un otro franciscano, que fue el que realmente impulsó el desarrollo de Requena, sobre todo, en el aspecto de la educación, que es un franciscano de Carcaixén, como yo, padre Nicolás Giner. Y, bueno, nuestras tareas son de todo tipo, ¿no?, porque, bueno, si hablo concreto de Requena, pues el padre Nicolás Giner, conjunto con todos los que vinieron después, crearon, no solamente las escuelas, que eso es desde el principio, con la misión, nace también la escuela, es decir, con la capilla, nace también la escuela, y también el desarrollo en el aspecto del trabajo, de la formación para el trabajo, o de los medios, digamos, como materiales, que pueden significar un poco de progreso, la luz, por ejemplo, que nosotros gozamos, en la selva no existe luz eléctrica, no todavía existe luz eléctrica. En Requena, como en Contamane, que son dos poblaciones grandes, de 30.000 y de 20.000 habitantes, sí que hay luz permanente, en los demás lugares no existe, no hay luz de forma permanente. Y en todo este servicio integral, podríamos decir, que hace la iglesia allí, ya no solo a nivel de religión, sino como ha dicho, educación, acercar, pues materiales, un poquito, actualmente, ¿qué podríamos decir? ¿Hay algún proyecto que podamos nombrar que se esté haciendo ahora? Pues ahora nos estamos centrando en esto, ahora mismo. Muchos proyectos llevamos adelante, por ejemplo, llevamos adelante un proyecto que es de atención a los ancianos, y en varias de nuestras misiones, no solamente a Requena, porque Requena es el nombre del vicariato, pero es una ciudad. Nosotros tenemos ocho parroquias, grandes, muy grandes, desde ellas se atienden unos 400 caseríos, entonces, desde los lugares donde estamos, llevamos proyectos, por ejemplo, de atención a ancianos, cosa que en la selva es muy necesario. Y, como mínimo, sé de cuatro lugares que, de forma permanente, se hace una atención casi integral, es decir, no solamente repartir dinero, sino también cuidar la salud, la higiene, la limpieza de los hogares, y de dar cosas necesarias para ellos mismos, como puede ser ropa. Eso lo hacemos. Niños. Tenemos dos colegios de niños especiales, uno en Contamana y el otro en Requena. Son los únicos colegios de iglesia que están en la selva para niños con capacidades especiales. Y, en total, tenemos unos 110 niños dentro de nuestros centros, no como internos, pero a los que se les recoge cada día, cada día se les recoge de sus casas y después se les devuelve a sus casas. Y, normalmente, la atención que les damos es todo, desde el vestido, la comida, los útiles escolares, el transporte, todo. Y hay otros proyectos que son interesantes que también son de atención a los niños, por ejemplo, comedores, comedores para niños. Bueno, hay otros proyectos que también se llaman, como es rehabilitación o construcción de viviendas. Hay algunos proyectos muy interesantes que se han hecho como todo un barrio de ciento, casi 20 casas que se hicieron en la ciudad de Contamana. Por motivo de que los pueblos llegan inundados y la gente pues pierde todo lo que tiene, en un terreno que teníamos del vicariato, lo dimos para el municipio para crear esto. realmente el barrio se creó con la ayuda recibida por parte nuestra de los misioneros de aquí de España, de varios lugares y se crearon esto. Son construcciones de madera de lo típico de la selva y así. Bueno, hablar de los proyectos... No acabaríamos, no acabaríamos. Es una labor ingente, desde luego, la cual se puede apoyar desde aquí, desde Valencia, creo que hay una ONG de su tierra natal de Carcaisent que les apoya y con la cual todo el mundo puede colaborar. No sé si puede salir el rótulo... Si por decir también... Ahí lo tenemos, es la ONG GESET Perú. GESET Perú. GESET Perú es una ONG no concretamente de Carcaisent. En realidad la creamos estando yo todavía aquí para ayudar a las misiones de allí del Perú. Entonces, sí, fue una creación nuestra de los franciscanos juntamente con grupos de seglares que llevábamos y, bueno, ciertamente, allí en mi pueblo donde hoy en día está, digamos, la dirección de la ONG y esta ONG como otras asociaciones nos ayudan mucho para poder llevar adelante todo lo que llevamos en el plano material y también el apoyo que necesitamos como personas y también la tarea de evangelización por medio de, a veces, gente voluntaria que viene allí y de ayudar. Quiero decir, tenemos también en Requena que se creó por necesidad, por carencias que había, tenemos un centro médico que creamos en el año 2006, al poco de llegar yo, se creó. Y, bueno, hoy todavía se tiene que mantener con ayudas todo lo que es el pago de los sueldos de los médicos, de los enfermeros, de los técnicos y demás. Pero es una labor muy interesante porque se hizo cuando no había posibilidad de que la gente de allí se hiciera los mínimos análisis de sangre, de orina y de tal. Y eso fue el inicio. Total, estamos hablando de 11 años. Nos quedan dos minutos, don Juan, pero no nos resistimos también a hacerle una pregunta más personal. A mí que quieras. Y es su propia vocación como religioso y en particular pues como esta misión tan apasionante, me imagino que también tan difícil en el día a día allí en la Amazonía peruana a usted también en lo que es su propia espiritualidad, cómo le ha hecho crecer y cuál es la dificultad que usted encuentra que ha sido más importante, que me imagino que ha podido vencer, que le ha hecho crecer a usted personalmente en su propia espiritualidad. Bueno, yo fui trasplantado allí cuando yo era muy mayor, muy entrado en años. Por tanto, yo viví aquí en Valencia, yo era provincial de aquí de los franciscanos cuando me llegó mi nombramiento como obispo de allí. ¿Qué es lo que supuso? Pues un poco, como yo lo viví desde en aquel momento como en cualquiera, como un afianciamiento de lo que es mi vocación como franciscano. Una opción por los pobres, por la minoridad, por el ser pobres, por buscar lo último. Y como todo esto vivido no en una teoría, sino en la realidad y en el contacto con la gente completamente en todo, porque yo allí vivo completamente entre la gente, pues es lo que te hace crecer, madurar y sentir el gozo de esa vocación a la que Dios un día me llamó hace muchos años y que yo siento que es la forma de encarnarlo de manera real. Yo no pensaba nunca el haber ido como obispo, desde luego que nunca lo pensé, como misionero sí que lo pensé alguna vez, el pedir ir allí, pero bueno, en realidad lo mío fue un envío en este caso como obispo, como responsable de aquella iglesia. Y yo acepté pues bueno, con gozo también, sabiendo lo que podía saber entonces de los riesgos que tiene esta misión, de las dificultades, pero con disponibilidad y con la confianza de que Dios es el que nos lleva a cada lugar y que hemos de ponernos en sus manos. Bueno, pues don Juan Oliver, obispo, vicario apostólico de Requena en la Amazonía peruana, muchas gracias por su testimonio real, por esa opción por los pobres que no es teórica, que es real y que usted nos ha trasladado aquí en estos minutos, haciéndonos ver también qué lejos llega la iglesia y qué acción evangelizadora más bonita y más eficaz puede hacer a favor de las personas más pobres de nuestro mundo. Pues muchas gracias, tenemos que por cierto agradecer también la colaboración en este programa y en que usted haya podido estar aquí con nosotros al Colegio de la Sagrada Familia, Patronato de la Juventud Obrera de Valencia, donde también esta semana ha pronunciado una conferencia con su testimonio evangelizador en la Amazonía peruana. Muchas gracias, don Juan, esta es su casa, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos. Bien, pues nosotros vamos a continuar en encuentros, ahora vamos a ver cómo viene el periódico semanal del Arzobispado de Valencia, Paráula, estas son su portada y sus páginas principales. Paráula, el semanario de la diócesis de Valencia presenta a sus lectores a las religiosas de vida contemplativa Lesu Comunio. Cerca de 50 jóvenes llegan a Valencia para establecerse en el monasterio de la visitación de Santa María de Godella, procedentes de Burgos. El Cardenal Cañizares anima a padres y colegios a enseñar a ser más persona y no solamente a tener más durante un encuentro preparatorio del Congreso Interdiocesano de Educación que se celebrará en octubre. Además, Paráula visita el Colegio Diocesano Santiago Apóstol del Cabañal, un colegio que lava la ropa a sus alumnos y contrata a quien acaba la educación secundaria obligatoria dado que el alumnado es mayoritariamente gitano. Emotivo homenaje a Amparo Galán en la Basílica por parte del Gremio de Floristas. A sus 100 años recuerda a su madre y a su hermana y toda una vida dedicada a su gran pasión las flores. La fiesta de la Ascensión del Señor carta semanal del cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares a la diócesis. En el apartado de Mundo Paráula destaca la condena del Papa ante el brutal ataque yihadista en Manchester en un concierto juvenil. De igual manera el semanario cuenta cómo fue el encuentro del cardenal Cañizares con el Santo Padre. Y con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales el arzobispo de Valencia analiza la función de los medios al servicio de la verdad. Bien, pues con Paráula nos despedimos por hoy en este programa de encuentros. Recuerden, lo hemos visto en esas imágenes que este fin de semana este domingo celebramos algo que para nosotros es tan importante como es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que siempre nos invita a recordar la importancia que tienen los medios de comunicación en la labor evangelizadora de la Iglesia. Sí, bueno, nada más por hoy. Recordamos que les esperamos aquí la semana que viene como siempre los sábados a las diez y media en Encuentros en Televisión Mediterráneo. Hasta la semana que viene. Hasta luego.